No, porque no voy a hacer un viaje de 1500 kilómetros con un tanque cargando el hogar. Ah, claro. Yo me voy el Nierro y me voy para Floriano porque voy a llevarlo. ¿Y la dejás en una botella de Coca-Cola o algo y la fuzás a la vuelta? Ah, no, claro. Si me queda un poco, sí. No, no, pero tenía 12 litros. Teníamos que dejarlo. Tengo un bidón de 5 litros, ganás. ¿Y la dejás en una botella de Coca-Cola? ¿Y la dejás en una botella? ¿Y la dejás en una botella? Ah, no. Este열olar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!